que pasó en el Senado, donde además de ser obviamente senadores, representan a un partido político. Pero es un tema que requiere ser tratado con toda la objetividad e imparcialidad para que la gente pueda entender de qué se trata esto que aprobaron. Le agradezco mucho al abogado de verdad, José Mario de la Garza, se comunicó y con nosotros, está en comunicación con nosotros para hablar a detalle. Abogado, gracias por tomar esta entrevista. Michelle, muy buenas tardes. Con mucho gusto y con el gusto de saludar al auditorio. Tengo la principal pregunta, sin duda. ¿Es tal cual así se planteó en el Senado, lo planteó la oposición? ¿Se busca liberar delincuentes con esta ley amnistía? Bueno, mira, ya teníamos una ley amnistía que propuso el presidente de la República que tenía un mecanismo para que una comisión analizara casos. Se trataba de casos de delitos menores, robos, posesión de sustancias prohibidas en menores cantidades, delitos que tenían que ver con el aborto de mujeres indígenas. Esa ley ya existía. Se aprobó, si te acuerdas, al inicio del sexenio. Y entonces tú, si estabas sentenciado por estos delitos, acudías a esa comisión. La comisión tenía cuatro meses para responderte y para poderte otorgar la amnistía. La verdad es que no funcionó. Se anunció así como que era una ley para perdonar a los pobres que estaban en las cárceles. Y el asunto no prosperó, no fue más bien un mecanismo de discurso político. Pero ya teníamos una ley de amnistía aprobada. Lo que propone el senador Monreal es modificar esta ley en el artículo 9 y crear un procedimiento diferente. Ahora el presidente de la República, como se dijo en la nota, podría revisar casos de personas procesadas y sentenciadas. Y a partir de entregar información, no está muy claro en el artículo 9 que proponen qué información, en qué contexto, cómo te le entregan, de qué casos, para qué sirve, si la información es exitosa o no es exitosa. O sea, queda un poco en vivo. No te dicen, si tú entregas información que le sirva al Estado para esclarecer crímenes, te podríamos dar una amnistía. Entonces podrías tener una persona, imagínate, sentenciada por el delito de homicidio, como se mencionó en la nota. Y esta persona entrega información al Ejecutivo y con esa entrega, digamos, con ese intercambio, obtiene el perdón. ¿Qué significa esto? Que la sentencia condenatoria que le fue dictada por un tribunal quedaría resuelta y obtendría su libertad. El punto crítico, yo creo, Michelle, no está claro en la ley. ¿Qué información entrega? Queda muy en vivo. Entonces se podría prestar a que en lo oscurito alguien se dijera, ya entregó información y con eso pudiera obtener una libertad. Cuando hay que también reconocer que ya se le juzgó, que ya tuvo oportunidad de defenderse, que ya de alguna manera siguió todo su proceso ante el Poder Judicial y que el Poder Judicial consideró que era responsable de la comisión de un delito. Entonces entras en este mecanismo de negociar la justicia. O sea, ya eres culpable y ahora porque me entregas algo de información, te voy a perdonar. Así está el mecanismo de, es un solo artículo, es un solo artículo que proponemos en real. Nada más. Abogado, y no sé si usted sumaría este análisis o debate también sobre el tema, sobre la ley de amnistía, que muchas de las decisiones que ha tomado recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador las podemos catalogar como a consideración, es decir, a su propio criterio y sus ideas. Y podemos tomar dos casos, yo creo que muy relevantes ahora que se ha subido el tema, por ejemplo, del expresidente Enrique Peña Nieto, pues muy señalado y denunciado por muchos, pero para el presidente, pues es un personaje completamente distinto, si no, ya lo tuvieron en el banquillo de los acusados. O qué tal el caso también de Glass en Ecuador, porque para el presidente es un perseguido político, para muchos ecuatorianos es un delincuente. Entonces bajo ese criterio podrían, la oposición, estar también argumentando que se podría estar liberando a delincuentes. Sí, le estás dando un poder independientemente de quién sea el presidente. Ahorita tenemos el presidente que ha actuado, como bien dices, en casos muy criticados y muy debatidos y muy cuestionados. Pero no nada más sería para el presidente Andrés Manuel, sería para la próxima presidente que vamos a tener, pues también tendría esta herramienta, que hay que también entender el punto de las víctimas. Yo creo que ese es un punto importante analizar. Quitando la discusión política, porque en el Senado hay un debate político muy álgido, estamos en un proceso electoral, y pues claro, se debate de una manera diferente. Pero hagamos un lado eso y pensamos en las familias a las que le mataron a un padre o le mataron a un hermano o los lesionaron o los afectaron en su patrimonio o les quitaron sus bienes. Imagínate el sufrimiento que pasas. El sistema legal mexicano le cuesta mucho trabajo repararle los daños a las víctimas. Las víctimas pasan por un proceso muy largo, muchas veces de años, y no logran reparar. Entonces también habría que pensar en esto. Oye, imagínate tú que somos las víctimas y que de repente alguien entrega información que no se sabe tal cual qué tipo de información es y le dan una libertad. También creo que aquí este ejercicio de ponderar en un país con tantas víctimas, con tantos, creo que es un tema muy delicado que una sola persona pueda decidir. Quizás habría que buscar un mecanismo en donde interviniera, no sé, el Congreso o un mecanismo de contrapesos, ¿no? Para que no... Justamente mencionabas una comisión, ¿no? Un grupo especializado en leer esa información, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, como estaba en la ley antes, como estaba en la ley, ¿no? Oye, una comisión que analiza, que revisa, hace un ejercicio para ver qué estás entregando. Y yo te diría que la información que me tienes que entregar tendría que darme un resultado. O sea, están citando el caso Ayotzinapa. Imagínate, vamos a analizar esto. Oye, ¿me entregas información? Que doy con los responsables, que logro detener a unas personas, que logro encontrar información que me lleve a algo. Porque si no es entregar información, pues es algo como que muy relativo, ¿no? ¿Información para qué? Pues información para que se pueda hacer justicia y se pueda realmente tener un resultado muy concreto. Entonces, están eliminando. La propuesta es eliminar este mecanismo de comisión que yo te platicaba que está en la ley. Y en este caso el presidente dice, yo lo perdono, queda totalmente absuelto, toma su libertad al día siguiente, ya nos entregó información y ya se va a su casa, ¿no? Creo que sí estamos en un momento de una discusión muy, muy importante de cómo resolvemos los problemas de justicia en México. Me parece que esta propuesta es de mucha crítica. Tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Se requeriría una mayoría simple para aprobarla. No requiere una mayoría calificada. Entonces, con las mayorías que tiene el partido Morena, lo que podemos ver es que lo aprueben en la Cámara de Diputados. Y habría que ver si las minorías cuestionan esta ley y la pudieran llevar a la Suprema Corte como una ley que se argumente que viole derechos humanos. Ese es, digamos, lo que tenemos así. El paso, ¿no? Así es, ese sería el paso. Y se habla además, abogado José Mario de la Garza, de más de 60 mil, más de 60 mil personas que podrían estar sujetas o podrían considerarse dentro de esta ley de amnistía. 68 mil es lo que se adelantaba. Yo creo que también, desde mi punto de vista, abogado, le ha faltado mucho socializar al Senado de la República o a Morena, quien está proponiendo en este caso Ricardo Monreal, pues esta ley, ¿no? Para justamente que no se preste a este tipo de interpretaciones, porque al final estamos hablando de algo que todavía no nos queda muy claro que es. Y lamentablemente se va a aprobar en las próximas horas, como ya bien lo adelantaba. Abogado José Mario de la Garza, le agradezco mucho de verdad esta oportunidad que nos dio de platicar con usted, que no sea la última vez que hacemos esto. No, siempre es un placer platicar con ustedes y comentar estos puntos y tratar de explicarlos de una forma que el auditorio los entienda. Cuenta conmigo, que tengas excelente fin de semana. Igualmente. Seguimos en contacto, abogado. Muchas gracias. Entonces, ahí está la ley de amnistía, como ya escuchó usted con mi compañero Enrique Hernández, fue aprobado por el Senado y pasa entonces al Congreso de la Unión, donde con una mayoría siempre podría ser pues aprobado la próxima semana en el Congreso de la Unión. Sesenta y ocho mil personas que están esperando sentencia. Me refería, quiero hacer esta precisión, pero algunos ya tienen una sentencia, pero podrían ser sometidos a esta ley de amnistía que propone Morena y que podría aprobarse, como ya le menciono, la próxima semana. Ya veremos qué ocurre. Por lo pronto, ahí estuvieron las críticas bastante fuertes, la discusión, el debate y el análisis en el Senado de la República y obviamente no faltó pues el mote electoral, la presencia de los candidatos a la presidencia en estas acusaciones por el tema ley amnistía. Es siempre. Es siempre.